Teatro Estable de Villa de Cura realiza jornadas de sensibilización a través del teatro. Bueno, con las jornadas de sensibilización a través del teatro, a través de sus talleres, a través de los cursos de formación, nos hemos acercado a los niños, jóvenes, adultos, un poco para inculcarles las herramientas necesarias para hacer teatro. Lo que a mí me gusta más es el teatro, porque el teatro hace que tú actúes y te sientas como si estuvieras en algo que tú siempre has deseado. Villa de Cura para mí es una cuna de cultores. Digo que es una cuna porque aquí Villa de Cura tiene poetas, cantantes de nuestra música, nuestro folclor nacional, a raudales. Tenemos un señor que ha trabajado por el teatro, que ha dado su vida, como lo es el director de cultura del señor Orlando Ascanio, al cual admiro muchísimo y respeto. No porque lo conozco de ahora, no, lo conozco de hace muchísimos años atrás. He visto su trayectoria, es una persona correcta y que a través de su arte lo ha llevado para los niños, jóvenes y adultos a todos los niveles. Y para continuar con la tarea que se nos asignó desde la mano de nuestro alcalde, Michael Reyes, que él nos encomendó la tarea de la cultura y de trabajar con la cultura y resolver la cultura. Nosotros estamos en eso, pues aquí están dos promotoras culturales con una profesora también amiga. Y para eso, porque ellas han venido trabajando, han venido realizando un trabajo de a granito a granito y eso ha sido muy importante. Y eso me ha ayudado mucho en uno de los proyectos que tengo, que es lo de la formación. Hemos tratado de trabajar de la mano del profesor Orlando. El profesor Orlando para nosotros ha sido un ejemplo. Yo no lo conozco de ahorita, como dijo mi compañera, lo conocemos desde hace muchos años. Pero, como dice el dicho, de un adiós y un saludo largo. Más ahora lo tenemos como ya como miembro más de la familia, entre lo que es cultura. Desde la Dirección de Cultura, bueno, yo estoy recién allí en la Dirección de Cultura. Comencé en febrero. Traer muchos talleres, cursos, seminarios, inclusive conversatorios y cátedras vivas de grandes personalidades, tanto como de esas otras grandes personalidades nuestras, de acá de Villa de Curas y del municipio Zamora, pues, en general. Estoy encantada. Conozco al profesor Orlando desde los 15 años. Fue una de mis inspiraciones. Este, fue prácticamente mi primer maestro en la parte del teatro. Porque cada vez que tenía una obra, yo agarraba para acá. Y entonces, bueno, él fue el que me motivó y prácticamente dio mis primeros pasos en la parte teatral. El Teatro Estabilidad de Curas ha hecho un trabajo de formación, de investigación y hacia la formación de sus actores, actrices, sus dramaturgos técnicos y también como una especie de jornada de sensibilización hacia los nuevos talentos. Se están haciendo muchas manifestaciones culturales y esperamos apoyarlo y seguir trabajando con él para enaltecer la cultura. Porque aunque piensan que la cultura no da voto, la cultura abre todos los campos porque detrás de cada cultor hay una familia, hay una prole de personas que apoyan y quieren a Venezuela. Invitamos pues a la comunidad, al pueblo villacurano, a todos aquellos niños desde muy pequeña edad que sientan simpatías a las actividades culturales a través del teatro, hasta la parte musical, a integrarse, a participar en todo lo que es la formación cultural. Tenemos ahora el próximo 22 y 23, el estreno de una obra mía que ya yo la hice en el año 89-90 bajo la mirada de Gardel. Bajo la mirada de Gardel la hice yo en un momento muy difícil. Para el tiempo la situación en el país era bastante difícil. Se acercaban los tiempos del Caracaso, eso lo escribí yo antes del Caracaso. Pero uno como artista tiene esa sensibilidad de percibir cuando se acercan cosas graves, tanto también como cuando se acercan cosas buenas. Y bajo la mirada de Gardel nació bajo ese concepto, bajo esa premonición. También porque es un homenaje a toda esa gente que me acompañó en los años 50 cuando yo tenía actividad política, todos aquellos perseguidos políticos que yo apoyé y ayudé a esconder. Entonces, en cierto modo, es un homenaje a ellos. Y a toda la gente en sí que hace teatro. Recientemente se nos fue una de nuestras grandes actrices de Solana con quien tuve la oportunidad de compartir, Pilar Romero. Y a ella, pues, he querido hacerle ese homenaje a Pilar Romero, como al maestro Miguel Torrense, al maestro Simón Roja, Carlos Herrera, al maestro Carlos Márquez, que ya se fueron. Luego, con esta obra, vamos al Festival Internacional de las Comunidades de Caracas, en Caracas, pues, con eso, con la Bajo la Mirada de Gardel. Y hay por ahí otra invitación a otro festival en Mérida. Y eso, Gardel estará allí presente en esos sitios. Quisiera que nos acompañaran el 22 y 23 de octubre, 4 de la tarde, en la Sala Enrico Terrentín, sede del Teatro Estabilidad de Cura. Cualquier información pueden pasar o por el Museo Inocencio y Trera o por la Casa de la Cultura, donde le pueden dar una mayor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!